Tres y cuarto de la madrugada y todo sigue igual menos la luna que ella no está donde le gustaba estar Bajo ella ese servidor que sigue pensando que algún día va a cambiar el mundo si sigue rimando Si sigue soñando como cuando solo era un niño y el lápiz y el cuaderno eran sus únicos amigos A ellos les contaba todo por lo que pasaba y cuando estaba triste eran los que lo consolaban No le hacía falta más con eso era el más feliz y hoy en día sigo creyendo en que eso es así Aunque a veces sienta que estoy solo en ese caminar aunque por las noches yo no pueda dejar de pensar Si esto vale la pena es lo único que me llena que estoy haciendo mal pa' pensar que soy el problema En mi cabeza un dilema demonio y ángel discuten hasta que llega un sueño y luego los interrumpe Siempre el mismo cuento siempre la misma excusa le gusto a quien no quiero y no me quiere quien me gusta A quien quiero engañar este plan ya no funciona si digo que soy mal ellos piensan que es una broma Pero nada de eso no saben el peso que tengo que cargar ahora que yo vivo preso Demostrar una imagen de ser una apariencia en ocasiones siento que ya yo perdí mi esencia Que me hacía feliz cuando yo no estaba cantando en que pensaba cuando nadie me estaba mirando Quien fue la que me inspiró para escribir mis temas quien me enseñó que en el alcohol yo puedo ahogar mis penas A veces me gusta estar solo y ese es el problema porque cuando alguien llega normalmente no me llena Y la vida no es un drama puede ser lo que tú quieras o dos nos esforzamos porque parezca novela Esas de televisión donde ya nada real aunque a veces la ficción la supere la realidad Prefiero seguir pensando que aún hay cosas buenas pa' ser feliz me vas a comer reír a mi abuela Ver a mi madre alegre lo es todo para mí siento decirte que mentí cuando te conocí Yo escribo pa' desahogarme ya no quiero aparentar las letras más reales salen cuando yo soy mal Cuando lo quiero dejar y solo quiero escaparme la mente dando vueltas y la cabeza en un balde Escribo hasta que arde me echo sale en la herida con los años entendí que es la única salida Pa' cuando un dolor en el pecho me pone a pensar pa' cuando esa voz en mi cabeza empieza a susurrar Y yo la quiero quitar pero se vuelve imposible aunque la siento gritar a veces es inaudible Y se funde en mi pecho causando esa desazón esa que solo había sentido por un desamor Cuando todo se acabó a pesar que nunca empezó cuando me dieron traición y yo entregué lo mejor Luego ya descubrí que de eso trata la vida cambios inesperados son bajadas y subidas Por eso no me la tomo en serio pa' no preocuparme y abuso de esas letras para poder expresarme En la cárcel del cincín ya mi alma ya se rota dejo sangre a la herida mientras se rompe la copa Otro trago más amargo que el anterior otra mentira más otra caneca de ron Pa' calmar esta adicción que a mí me causa tu cuerpo y se ha vuelto más fuerte ahora que yo no te tengo En la noche siento miedo me vuelvo inseguro y llegan de repente esos pensamientos oscuros No sé si mañana todo va a estar bien pero lo dudo soy ese niño que quiso ser feliz pero no pudo Y sigue dándole vueltas al pasado recordando cuando fue feliz pero termina llorando Me repito una y otra vez que pudo pasar toda la noche pensando que nada va a cambiar La felicidad es tan veremos será lo que queremos el futuro es incierto lo sabemos No me hables de fe que ya la tengo perdida no me hables de amor porque es la única salida Y no se siente bien el tener que depender vivir improvisando porque más yo no sé hacer Esperando una sentencia sin derecho a refutar y llorando por tu ausencia no te he podido sacar Me volví un mentiroso de esos que tanto odiabas ahora miro tu foto y no puedo ver tu cara Me quedo sentado viendo como el tiempo pasa el reloj solo marca la soledad me abraza Esta ansiedad que tengo no se me va a quitar aunque nada es perfecto no se puede empeorar Estoy harto de pensar que tengo que ser el suplente por eso muchas veces yo prefiero estar ausente Vivo en modo de avión pa' que la paz no me la quiten no escucho lo que dicen pa' que nunca me limiten Soy consciente de que todo tiene su final sé que las estrellas algún día nos tienen que hablar No sé que nos contarán pero yo voy a estar pendiente y voy a seguir aquí por si tú quieres que te cuente Tres y cuarto de la madrugada ya nada es igual La luna se escondió y no la he podido sacar bajo ella ese servidor que se da por vencido Rompieron su corazón y pregunta quién habrá sido Quiere despedirse porque nunca lo ha hecho bien Dice que está triste pero no sabe por qué Ya lo miro a los ojos y no los veo brillar Sigue sonriendo pero dice que está mal C responsible. Un beso. Pero así suave é la justicia que se da por vencido Gracias por ver los ojos y no van aop saw Directe actuar. Dice que está bueno Caridad por Trata número 1 Gracias.